Vamos a ver el funcionamiento de la máquina UCAN DAS para los vehículos híbridos de Toyota. Estamos ante un vehículo híbrido Toyota del 2012, final 2012, principio 2013 y tenemos conectada la UCAN DAS. Fijaros, seleccionamos el vehículo, tenemos que decirle que es... Si os fijáis, en Europa no aparece Toyota, hay que irse a Asia, seleccionamos Toyota y ahora nos preguntará de qué continente es. Bien, estamos en el mercado europeo y conectamos el vehículo. Aquí no me deja seguir, lo que tenemos que decir, nos ha identificado que es un Auris híbrido, el código de modelo, el ZWE, que es lo que viene en la pegatina del bastidor, y el código de motor es este, lo identifica directamente. Este motor es un 1800 gasolina junto con el sistema híbrido. Y ahora tenemos que meter en la opción 1 el año, hasta el 10 del 2012 o a partir del 10 del 2012. Vamos aquí y así nos permite darle a siguiente. Le damos a diagnóstico y fijaros que lo interesante del Toyota es entrar en el sistema híbrido, para eso nos vamos a tren de potencia, control híbrido. Vamos a siguiente. Está conectando. Y ahora podemos ver las averías, leer los códigos de avería, no hay ningún código. Y lo más importante para diagnosticar estos vehículos, que es lo que explicamos en los cursos, es ver el listado de datos. Aquí tenemos un gran listado de datos, digamos por temas o bloques, y nos vamos a entrar en la batería híbrida, que es lo que más le falla a estos vehículos, que es lo que enseñamos a diagnosticar. Entraríamos en batería híbrida. Y bueno, ahora habría que seleccionar de las páginas que tiene, estamos en la primera página, le damos a bajar, segunda página, tercera página, cuarta y quinta. Habría que darle a qué página realmente queremos de esa. Fijaros que si le damos a aceptar, podemos igualmente ir bajando, leer los datos perfectamente. Aquí veis la intensidad de salida de las baterías. Aquí ya podríamos determinar el estado de los relés del sistema, si están abiertos o están cerrados. Y vemos también aquí banco, cierre, voltaje V01. Es decir, el voltaje de los bloques, de los 14 bloques que tiene, pues el voltaje de cada uno de ellos. Que es lo que utilizamos para diagnosticar. Además tenemos los valores de resistencia y algunos otros parámetros que son los que analizamos cuando enseñamos cómo diagnosticar o cómo funcionan estos vehículos. Valor muy importante es el shock, el estado de carga de la batería, bien después del contacto, el máximo o el mínimo. Y analizaremos también las diferencias de esta máquina con la original, el VX-DIAG o el TechStream. Bien, simplemente este vídeo es para que veáis que la UCAN DAS entra perfectamente en este vehículo, hace test de actuadores y hace un montón de cosas interesantes. Interesante.